Son más de 12 toneladas de marihuana almacenadas durante años en los depósitos de la Fiscalía de la Ciudad Paraguaya de Curuguati. Según las autoridades, es la lentitud de la justicia la que ha provocado esta acumulación, lo explica el fiscal antinarcóticos Cristian Roy. Hay marihuanas, evidencias que datan de hace 10 años, entonces algunas inclusive se perdieron las causas y las que hoy quemamos equivalen a 17 causas que están bien idealizadas y son prácticamente las más nuevas. Ahora bien, hay todavía unas 12 toneladas aproximadamente. Esta destrucción de evidencias sucede una semana después de que 252 kilos de cocaína fueran sustraídos de una comisaría de Pedro Juan Caballero, ciudad refugio de sicarios brasileños gracias a la falta de control fronterizo. Hasta ahora hay tres policías imputados por el robo a los que se les acusa de devolver la droga a un narcotraficante. Paraguay se ha convertido en el mayor productor de marihuana de Sudamérica, desde donde los narcotraficantes envían a Brasil unas 30.000 toneladas al año. El tráfico es de tal magnitud que ha salpicado a la política paraguaya y popularizado el término narcopolítica. La acepción se generalizó tras el asesinato el pasado octubre del periodista Pablo Medina, que investigaba casos de narcotráfico, por cuyo crimen está imputado un alcalde del gobernante Partido Colorado.